Lanzaron hace unos días la séptima edición del programa de monitoreo de ballenas. Desde 2014 se ha lanzado este programa, que se llama Siguiendo Ballenas, este proyecto, que es un proyecto colaborativo donde están involucradas distintas organizaciones y justamente el objetivo es seguir el desplazamiento de las ballenas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo se realiza todo? Se lo vamos a preguntar a Santiago Fernández, que es becario doctoral en el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro de Estudios de Sistemas Marinos, que pertenece al CONICET. Santiago, qué gusto, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan a toda la audiencia? Muy bien, un placer. Gracias por este ratito, gracias por tu tiempo. Siempre nos interesan estas temáticas y le hacemos un espacio en el programa, por eso te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Contame sobre este programa que se ha lanzado ya por la séptima edición. ¿Cuál es el objetivo de Siguiendo Ballenas? Bueno, la idea de este proyecto, tal como vos lo dijiste, primero es la unión de varias organizaciones, no solamente nacionales, gubernamentales o de la organización civil, sino también de otros países, como por ejemplo Brasil. Ahí, a ver, si retomamos ahí la comunicación, tuvimos un pequeño corte con Santiago que nos estaba explicando, bueno, mientras ahí compartimos, esta es la página oficial de este programa, Siguiendo Ballenas, que es un programa donde, claro, distintas organizaciones relacionadas a esta temática se juntan para seguir este desplazamiento. Ahí te retomamos el contacto, Santiago. Hola, sí, la conectividad no está muy buena. Pasa, pasa, pasa todo el tiempo. Bueno, como les comentaba y como recién te escuchaba, esto es un proyecto que se viene dando desde el 2014 por varias organizaciones, no solamente gubernamentales como es CONICET, sino también de la asociación civil, como por ejemplo el Instituto de Conservación de Ballenas, WSS de Argentina, y también es algo internacional, con colaboraciones de Estados Unidos y de Brasil. Este proyecto surgió porque no se conocían las zonas a donde las ballenas francas que vienen a reproducirse a los golfos norpatagónicos se van a alimentar. Entonces, una de las formas es colocarle estos transmisores satelitales, con los cuales que perdure mucho tiempo en el cuerpo del individuo, y con los cuales podemos registrar todos los movimientos que hacen dentro de los golfos, o en las zonas reproductivas y en las zonas de alimentación. ¿A cuántos ejemplares, Santiago, se les colocó este transmisor? ¿Y cuánto tiempo entonces lo tienen colocado hasta que se recaven los datos? Bueno, desde el 2014 hasta la actualidad se vienen instrumentando unos 86 individuos, 86, 87 individuos, en todos estos años, en estas siete temporadas, y aproximadamente duran unos 160 días en el cuerpo del individuo. La mayoría de las veces ese cuerpo extraño, que es el dispositivo satelital, se sale y se cae, se pierde. Otras veces se queda sin batería, y por eso dejamos de recibir información, pero con el tiempo ese dispositivo también se termina saliendo. O sea que por estos 160 días, todo este tiempo que están, ustedes van monitoreando continuamente cómo es el accionar de la ballena, a dónde va, cómo come, cuál es su itinerario y su comportamiento. Exactamente, sí, tuvimos registros de duración máxima de 303 días, si mal no recuerdo, 300 y algo días, así que estuvo muy bueno. Y lo importante de este proyecto es que como a largo plazo podemos ver, como vos decís, el comportamiento de dónde van a alimentarse, cómo se trasladan de día, cómo se trasladan de noche, que es algo también que no se conoce mucho, porque de noche si hacemos una observación directa no se ve. Entonces, gracias a estos dispositivos podemos saber muchísimas cosas, además de, por ejemplo, a qué profundidad bucean, en las zonas de alimentación y varias cosas más. Santiago, viste la noticia triste de la mortandad de tantas ballenas, hace un tiempo que la verdad que nos sorprendía día a día tener que ir contando que cada vez eran más ballenas muertas. Bueno, para todo esto también sirve, ¿no?, este monitoreo, para conocer realmente, bueno, ahora ya después se investigó, se supo, pero digo, todos estos momentos, estos hechos inusuales que llamaron tanto la atención, que los especialistas, viste, al comienzo no sabían qué pasaba cuando comenzaron siendo algunas ballenas y cada vez más, cada vez más el número, una mortandad tristísima. Digo, todo este monitoreo que ustedes están realizando también sirve, ¿no?, para, no sé si para evitar, pero para conocer realmente qué es lo que pasó. Sí, claro, bueno, los efectos de marea roja ocurren, eso es algo natural. Sí. La verdad es que nosotros, en ese caso, no podemos hacer mucho en la actualidad, o sea, ahora, para evitarlo, pero sí podemos hacer algo a largo plazo para evitar, por ejemplo, que haya una disminución del aumento de la temperatura, lo cual generaría que estas mareas rojas se vayan adelantando en el tiempo como está pasando, además también de, por ejemplo, arrojar los residuos al mar que le generan nutrientes a estas algas para que se genere este bloom y genere esta toxicidad masiva que, bueno, en este caso hizo que fallecieran unas 30 ballenas aproximadamente dentro del Golfo Nuevo. Sí. El origen de este proyecto, como les comentaba, fue más que nada por que hubo una alta mortalidad de crías en años, antes, en el 2012, 2011-2012, acá dentro de los Golfos Norpatagónicos. Entonces, una de las causas posibles era la mala nutrición de las madres que venían preñadas a tener a sus crías a estas aguas y que, bueno, como que tenían mala nutrición, entonces las crías, la leche que amamantaban las crías era de mala calidad y por eso se morían. Entonces, una de las hipótesis era esa y, bueno, una forma de conocer si en esas zonas había algún problema en la alimentación o había marea roja o había algo, deficiencia de la presa, de la ballena, fue la implementación de este proyecto. Santiago, yo te quiero agradecer muchísimo. Si no te molesta, vamos a seguir molestándote para que nos cuentes cómo continúa este programa, que realmente es útil y nos gustaría conocer, ¿no? Cómo avanza y qué es lo que van, bueno, recabando información importante para sumar. Un abrazo enorme y muchas gracias de nuevo. Bueno, para terminar, le quiero comentar que, bueno, ya escuché que nombraron la página web siguiendo ballenas.org. Perdón, tenés razón que me estabas olvidando de eso. Por el momento, hasta el momento siguen transmitiendo siete individuos de los 22 que se colocaron este año. Hay, si mal no recuerdo, cuatro madres con cría, una todavía dentro del Golfo Nuevo, todavía no empezó la temporada migratoria, mientras que hay individuos solitarios que están alimentándose en la plataforma continental argentina y otras en la cuenca oceánica. Así que los invito también a que entren a la página web, ahí lo veo en pantalla. Ahí está. Que está muy bueno y se puede ver en vivo lo que está haciendo la ballena o dónde está la ballena. Eso, está buenísimo. Menos mal que te acordaste, porque era importante comentar eso para que la gente también pueda ver de qué estábamos charlando con vos. Ahí está, ves, todo el seguimiento y el recorrido de cada una de las ballenas que están siendo monitoreadas. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Chao.